Os acordáis que ayer os dije que nuestro amigo Carlos de León nos había traído sidriña y nos había traído también un poquito de queso de baldeón y pensaba, digo, bueno, ¿qué puedo hacer con el queso de baldeón? Bueno, pues voy a hacer una ensalada de pasta de verano, con algunas frutas, con unas hojitas que vayan con una mezcla de rúcula, bueno, con unos brotes, voy a hacer una vinagreta, pasta, voy a mezclar dos pastas, bueno, un poquito de melón, los restos que hay en una nevera. Bueno, empezaremos poniendo una pasta a hervir, yo tengo una pasta un poco rara, la verdad, porque tengo pasta de espelta, pero bueno, voy a echar esta pasta hoy, en honor a mi mujer. Bueno, porque siempre compra cosas raras, no puede comprar nunca cosas normales y sencillas, pero bueno, esto es lo que hay, chicos. A ver, esto lo podéis hacer con macarrones, con rigatonis, con tortillones, con caracolas, con cualquier cosa, ¿vale? O sea, que no tiene ningún inconveniente, solo que yo hoy tengo esta pasta de espelta, pues la voy a hacer con esta pasta de espelta, ¿qué más da? Es una ensalada de pasta, entonces, y que vamos a acompañar con frutas y con unas hojas verdes, por lo tanto, podéis poner cualquier pasta. Lo tenemos el tiempo que diga el fabricante, digamos, en este caso me hablan de 7-8 minutos, yo voy a ver si realmente con estos 7-8 minutos está hecha o si necesita un pelín más. En este caso será el único caso en que cuando la tenga hervida la escurriré primero y luego la mojaré en agua fría, porque al ser una ensalada me interesa que pierda su almidón, no se quede pegada. Acordaros que siempre, normalmente os digo que solo se hierven en agua, no se ponen debajo del grifo y no se les echa aceite. Pues en este caso las pondré debajo del grifo, pero solamente porque estoy haciendo pasta fría, digamos, para una ensalada. Mientras estamos cociendo nuestra pasta, vamos a pelar y cortar todo lo que va a llevar la ensalada, que será una paraguaya, este trozo de tomate que me quedaba, este trozo de manzana, esta sandía y el queso de baldeón de nuestro amigo Carlos. No hay nada como tener amigos, ¿eh? Bueno, aquí veis, tengo cortada paraguaya, manzana, el queso de baldeón, que es el que me ha dado la idea del plato, tomate cortado a cuadraditos y sandía, para confundir y no sabes si comes tomate o sandía. Así lo hace más entretenido. Bueno, ya tenemos la pasta hervida, la quitamos del fuego y la vamos a escurrir. Al final yo la he tenido 10 minutos, porque los 7-8 estaba duro esto, vamos, estaba más tieso. Bueno, pues vamos a montar ya la ensalada, así de sencillo. Vamos a poner en primer lugar nuestras hojas, varias lechugas, o sea, varios tipos de brotes, no sé, roble, brúcula, en fin, vale canónigo, varias cosas ahí. Una vez escurrida nuestra pasta, vamos a echar la pasta aquí. Ahora echamos el tomate. La sandía, a ver si nos cae dentro, porque claro, desde tan lejos que vengo, el queso. Lo vuelvo a remover todo. Voy a preparar una vinagreta, un poco más de aceite, así como 4 cucharadas de aceite, más o menos, y voy a poner como una y media, siempre una tercera parte de vinagre. Balsámico de Movera. Yo en este caso, como tengo lima, le voy a echar lima, para darle un saborcito así, más fresco. Cucharadita de miel. Así. Y empiezo a mezclar todo. Y una vez lo tengo mezclado, voy a ponerlo ya en platos, para no dejar todo el rato aliñada, porque van viniendo por partes aquí a comer. O sea que, mejor echar el aliño justo en el último momento siempre. En este lado, hemos puesto la paraguaya, aquí, y la manzana la hemos puesto por aquí. Recordad que tenemos el queso, tenemos la sandía, tenemos el tomate, tenemos la pasta. Bueno, una ensaladita así, no sé, más veraniega, ¿no? Y ahora, finalmente, pues echamos por encima unas gotitas de nuestra vinagreta con miel. Que le dan el toque perfecto. Y ya cada uno se lo mezcla, cuando empieza a comer, pues como quiero. Pues aquí tenemos nuestra ensalada de pasta para el verano. Que, con el calor que está haciendo, vamos, yo creo que es una idea buenísima. Como veréis, también le podéis añadir unas puntitas de jamón. Y la verdad es que le van muy bien a esta ensalada. Gracias. 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 Gracias.